¿Cómo están queridos aprendices? Yo soy Hoagland Barrios y hoy te voy a enseñar a hacer dos cocteles con whisky pero te voy a enseñar a hacer dos cocteles con whisky refrescantes te has estado preguntando tipo, che quiero tomar algo con whisky pero que no sea fuerte, algo que sea fresco, dulce, rico ¿Estás listo? Let's go Bien, vamos a necesitar primero que nada una coctelera y vamos a añadirle entonces tu whisky americano favorito yo voy a utilizar un Jack Daniel's Tennessee, le vas a añadir 60 mililitros y si se te capa un poquito más se te capa vamos a añadir 30 mililitros de jugo de limón, 30 mililitros de almíbar y después te vas a venir acá con dos ramilletes y se las vas a añadir todas van a ser más o menos unas nueve hojitas y esto lo vamos a batir pero súper vigorosamente lo vamos a añadir en un vasito, yo te aconsejo este vaso que está muy en moda al nivel internacional o puede ser en un vaso largo también esto lo vamos a completar con bastante hielito picado abundante hielito picado, cargamos un poco para que baje más hielito, vamos a agarrar dos tallitos pero nos vamos a quedar con solamente la parte de arribita las vamos a colocar hacia abajo, las vamos a peinar y las vamos a enrular y lo vamos a colocar ahí dentro dejando una superficie de más o menos un dedo afuera nomás sí y con mucho placer mi gente no saben lo espectacular que es este cóctel les presento el riquísimo whisky es más para esta segunda versión mi gente les voy a traer un cóctel muy fácil de hacer que me traen lindos recuerdos de mi viaje a Madrid en la gira del ron con mi gran amigo Jonathan Mejía al cual le mando un beso grande después les cuento la historia que vamos a necesitar, vamos a necesitar un copón o copa de vino y le vamos a poner dos o tres roquitas de hielo esto lo vamos a refrescar bien, ok, que esté bien, bien, bien fresquito yo creo que se banca un hielito más ¿eh? full de hielo, sí, lo refrescamos bien, 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 bien vamos a sacar el exceso de agua vamos a necesitar whisky irlandés, su marca favorita yo cuando conocí este cóctel, lo conocí en Madrid y lo hacían con jemson y la verdad que me enamoré del sabor vamos a añadir unos 60 mililitros recuerden que esto es la medida que yo les sugiero ustedes usen la cantidad que quieran y esto lo van a completar con ginger ale prueben también con ginger ale que queda rico pero yo los recomiendo con ginger ale eso, o sea, esto es demasiado rico este cóctel es como, no sé, como la sensación de un Cuba Libre pero tiene el sabor del jemson, sabor malteado y dulzón del jemson y tiene más el sabor del jengibre, del ginger ale es una locura van a agarrar una rodajita de limón lo van a pasar así por los bordes como para saborizarlo un poco y lo van a añadir ahí dentro y tienen entonces su jemson con ginger ale salud ya va, que este lo voy a probar porque este huele y si me trae lindo recuerdo muchas gracias por llegar hasta el final recuerda que si los elaboras se etiquetan en Instagram para conocer y te tengo que contar en el próximo vídeo vamos a lograr el cóctel un saludo y y y y